Guamuchil, Sinaloa, en punto de las 6 y 30 horas el director del plantel 048 de Tamazula 2, Rodolfo Partida, emitió un conmovedor mensaje a los alumnos que finalizan su etapa de preparatoria para que continúen con sus expectativas de estudiantes y aprovechó para agradecerles a los padres de familia por su confianza para que sus hijos pertenecieran a este plantel. La mesa de honor estuvo conformada por autoridades municipales personal del plantel, así como también por el coordinador ejecutivo de la zona 03. Familiares, amigos y graduados gozaron de la ceremonia de clausura, ya que tuvieron la oportunidad de apreciar bellos números musicales. Se despidió con sentimientos encontrados el joven Luis Antonio Higuera Valenzuela, ya que fue el alumno con más alto desempeño creativo y académico, quien agradeció a sus padres por la vida y su confianza, a sus amigos que cosechó en esta etapa estudiantil, al igual que a sus maestros, por sus sabios consejos. Fotos, Alma Urias, el debate en esta nota.